Hola amigos, soy Sword & Mark y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy para hacer un, bueno, vamos a decir un vídeo, más que nada para atar algunos cabos sueltos que dejé en el último vídeo, en el último vídeo de Patreon que se subió ayer. Diciendo que tengo una cuenta de Patreon, ¿de acuerdo? Para que vosotros me apoyéis. Antes que nada, también deciros que esta semana tocaba dos vídeos de Kingdom Hearts 2, ¿de acuerdo? Mañana subiré uno, el mañana jueves, ¿de acuerdo? Pero viernes tengo que subir Jantar, así que lo dejaré los dos que vienen, los vídeos de Kingdom Hearts 2, ¿de acuerdo? La semana que viene. Y nada, vamos a empezar paso por paso. Antes que nada deciros, si no habéis visto el vídeo pasado, podéis verlo, os voy a dejar el link del vídeo para que podáis saber todo lo que pasó, todo, bueno, todas las conclusiones que llegamos y, bueno, más que nada deciros que en ese vídeo había un par o tres comentarios diciéndome que era una mala idea hacerme una cuenta de Patreon. Bueno, de forma resumida, una mala idea. Antes que nada os voy a decir una cosa. Yo en ningún momento, ¿de acuerdo? He dicho que tengáis que darme dinero, ¿de acuerdo? Tengáis que hacer, bueno, donaciones al canal, ¿vale? Yo he dicho que podéis, no tenéis, ¿vale? Es muy diferente. Vosotros podéis dar eso, unos pequeños ingresos para el canal para que esto pueda evolucionar de mejor forma, ¿vale? Así, eso, podremos acceder a mejoras. En uno de los comentarios apareció que, bueno, no hacía falta que me deais dinero porque 50 euros al mes los tiene cualquiera. Vamos a ver. Yo estoy estudiando, soy un estudiante, ¿de acuerdo? Y por desgracia no puedo tomarme lo que viene a ser esa facilidad al dar dinero, ¿de acuerdo? 50 euros al mes para un estudiante, más que un estudiante, uno que solo le dan dinero al mes para salir a algún sitio, ¿de acuerdo? Por desgracia no tengo ese dinero, ¿vale? Y por eso estoy, eso, dando la oportunidad de que me ayudéis. Yo en ningún momento, en ningún momento os he, bueno, os he mentido de ninguna forma de, por ejemplo, deciros necesito este dinero para hacer X cosas o para continuar con el canal porque si no me sería imposible. No, en ningún momento he dicho eso. Sé perfectamente que vosotros, o muchos, muchísimas personas no van, eso, no van sueltas de pasta, ¿vale? Después otras personas me han dicho que sí que pueden darme o dentro de poco cuando tengan dinero me pueden dar un poco. Eso tampoco me interesa a... No pasa nada si no dais dinero. Con que vosotros comentéis y deis a like me es más que suficiente, ¿vale? Bueno, hay gente en los comentarios que me ha dicho que no necesito ese dinero. Es cierto, yo no necesito ese dinero y nunca he dicho que lo necesite. Si veis el vídeo otra vez, yo he dicho que no me lo voy a gastar en mí, por supuesto, porque no creo que sea suficiente para gastármelo en mí. Y mucha gente, bueno, y alguna gente otra vez dice que ¿qué haré con el dinero sobrante? O sea, ¿qué haré con el dinero sobrante? Es decir, mira, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vosotros, por ejemplo, vais al cine, ¿vale? Y pagáis una entrada. Aquí, por ejemplo, la entrada vale 8 euros y pico, es muchísimo, ¿vale? Para ver una hora y media, dos horas de película, como mucho, ¿vale? Independientemente de la que película sea buena o sea mala, no pasa nada. ¿Qué quiero decir con esto? Esa película, detrás de ella hay productores, hay editores, hay actores que se tiran más de 6, 7, 4, incluso más de un año haciendo una película, ¿vale? Y después llega eso, el resultado final. Y las ganancias o pérdidas, eso, se suman a lo que tú has ingresado. Pues eso mismo me ocurre a mí. Os voy a poner otro ejemplo, ¿de acuerdo? Hace muy poco, este es un poco diferente, hace poco, literalmente, Alex del Capo, que es, bueno, es un youtuber muy conocido en YouTube España, abrió una cuenta en Twitch para hacer directos. Y bueno, si no sabes qué es Twitch, es eso, es una página en la cual puedes streamear tus directos de forma más fácil. Solo quiero decir una cosa, en Twitch se puede donar dinero, ¿de acuerdo? Se puede donar. Y también se puede suscribirse. Suscribirse, te suscribes un mes al canal, ¿de acuerdo? Por unos 5 euros, creo, 4,99 o algo así. 5 euros, ¿vale? Y puedes donar todo el dinero que quieras, ¿de acuerdo? Hacer una donación. ¿Qué significa esto? Alex del Capo puso un Twitter, ¿de acuerdo? Que yo le sigo, ¿de acuerdo? Y puso un Twitter de las donaciones, más que nada mensuales. Y las donaciones llegaron a 3.000 y pico euros, ¿de acuerdo? Solo las donaciones. Y bueno, después, antes de, bueno, todo después de las donaciones y todo eso, también tenemos que contar las suscripciones, que creo que tenían unos 700 o 800 personas suscritas al canal solo en un mes, ¿vale? Solo en un mes, que son aproximadamente, ¿de acuerdo? Unos 5 euros por 800, 700 personas por unos 4.000 euros, más o menos, por ahí. Unos 4.000 euros. Súbanos a los 3.000, que son 7.000 euros mensuales. Eso es una burrada de dinero. Además, tenemos que contar lo que gana en YouTube, que eso seguro que es sus ingresos, más que nada, base, estándar. Eso cuentará por lo menos, por lo menos, digamos, que en ese mes, seguramente sea un mes muy productivo, por los 10.000 euros habrá ganado. Seguro, porque más o menos debe de ser así. Después puso un Twitter, siguientemente, diciendo eso. Diciendo que la gente, que no hace falta que la gente done o se suscriba a Twitch, ¿de acuerdo? Porque puede vivir ya de sobra con lo que le da YouTube. ¿Y qué pasa ahí? Yo estuve pensando y diciendo, más que decir a la gente que no done, ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué? O da el dinero a gente que necesita ese dinero, por ejemplo, a caridad y todo eso, en vez de decirle que no dola a la gente, porque así la gente va a seguir donando y él lo sabe. Eso es, para mí, ¿de acuerdo? Creo que es uno de los momentos más hipócritas que he visto a Alex del Capo, que para mí es uno de los youtubers preferidos, ¿de acuerdo? No tengo nada contra él, pero en ese momento yo pensé eso. Después de toda esta chapa, yo os digo lo mismo. ¿Por qué los youtubers grandes pueden ganar esas inmensidades, esas grandes cifras de dinero, y los pequeños de menos de mil, dos mil, cuando queremos coger algo de vosotros, ¿de acuerdo? Como queremos una pequeñita parte de vuestro dinero, ¿por qué no podemos? Es decir, yo saqué esta idea de Chatelier, ¿de acuerdo? Chatelier, de la tele del tiempo, es un amigo de YouTube muy conocido y dentro de poco haré algo con él, ¿de acuerdo? Él quería hacerse eso, una cuenta, no sé si en Patreon, pero bueno, para que donarais en su canal, porque él tiene dos niñas, tiene que pagarse también todas las cuatro personas, pero bueno, él tiene trabajo, un trabajo estándar también, que lo dijo. Eso, bueno, implica muchísima, muchísima más responsabilidad, pero lo que yo digo, ¿de acuerdo? Es eso. ¿Por qué no puedo ganar yo 20 euros al mes? Más que con vosotros, con todo, con todo lo del partner que tengo, que tengo un partner muy malo, que tengo todo eso, si gano un 20 euros al mes mensualmente, además de hacer un vídeo diario, me lo tomaré muchísimo más en serio, ya que cuando hay contribución a tu trabajo, es como estar trabajando, y que te cobren más o menos, cuando cobras más, te lo tomas más en serio, ¿de acuerdo? Si hay eso, pues mucho mejor. El vídeo está durando muchísimo, pero es que no quiero dejar ningún cabo suelto. Es que la gente en los comentarios creo que ha cogido de forma muy extremista lo que quería decir con esto. Eso, primero, no quiero, no, más que no quiero, no os veo obligados a que donéis al canal, por supuesto que no. Esa es la primera. Después no necesito este dinero, solo quiero ese dinero para vosotros, y lo estoy diciendo y lo repetí en el vídeo dos o tres veces. Y después de esto, lo que sobre, lo que sobre, que es después de la chapa que os he soltado, ¿por qué no puedo ganar con un hobby que yo tengo y daros horas y horas y horas de vídeos, porque yo subo 12, 13, 15 vídeos mensuales, por ahí aproximadamente, incluso más, algunos meses? Entonces, entre todos suman 6 o 7 horas, entre esos 15, 6, 7 horas aproximadamente, porque mis vídeos 20 o 25 minutos suelen durar. ¿Por qué de esas 6 o 7 horas no puedo sacar yo un euro de vosotros? Porque os doy 6 o 7 horas de entretenimiento gratuito. Ese era, más que nada, eso. Espero no haberme dejado ningún cabo suelto, y espero haber resuelto muchas dudas, porque no quería hacer muchos comentarios de esto dentro de los comentarios y debatirlos. Espero que la gente que haya visto el anterior vídeo vea este, y la gente que haya visto este vídeo vea el anterior, ¿de acuerdo? Para no sentirse perdidos. Así que nada, ya sabéis que el vídeo está en la descripción. No os voy a decir que veáis a la air y todo esto, porque es un vídeo informativo para esas 3 o 4 personas que querían debatirme esto. Y nada, espero haberlo resuelto. Hasta un próximo capítulo, ya sabéis que mañana toca Kingdom, después del viernes Jantaro, después sábado seguramente haré algo, no lo tengo muy seguro, pero seguramente haremos algo bastante entretenido, subir un vídeo, y el domingo toca Pokémon como siempre. ¡Hasta luego!